De que fuera cerrado el Aeropuerto Internacional Aurora, pasajeros afectados mostraron su descontento e indicaron que este tipo de medidas crea una mala imagen para el país. Pasajeros que fueron afectados por el cierre del Aeropuerto Internacional Aurora comentan que la medida tomada por sindicalistas crea una mala imagen para el país. Y somos bastantes y que lamentable la verdad que se esté dando esto porque afecta tanto al turismo como a las personas de aquí que viajan a Centroamérica u otros países. No tenemos información. No tienen información, pero les complica la situación. Sí, por supuesto, por supuesto, no tenemos información, no sabemos cuándo vamos a salir, obviamente complica todo. ¿A qué hora estaba programado? A mediodía. ¿Hacia qué destino? Costa Rica. ¿Y esta situación cómo la analizan, que se topan con este problema? Nada, que estamos atrapados, no tenemos cómo movernos de acá. Complicado. ¿Complica la agenda que tenía prevista? Por supuesto, claro. Necesitamos saber qué va a pasar con nuestro vuelo y cuándo podremos viajar. Por aparte, la PDH establece que las medidas de hecho tomadas por los grupos sindicales vulneraron los derechos de los pasajeros. Ya se logró un acuerdo entre las partes y ya el aeropuerto ya está funcionando normalmente. Esperemos que no se den. También aprovecho a hacer un llamado a que con este tipo de acciones se perjudican indudablemente a muchísimas personas que nada tienen que ver con esta problemática y que se encuentre siempre y que se busque siempre la vía del diálogo sin perjudicar a los demás porque se van vulnerando otros derechos. El pretender exigir un derecho violentando los derechos de los demás pareciera que es contradictorio y la gente, el guatemalteco, el ciudadano común y corriente, pues no tiene por qué pagar las consecuencias de estos hechos.